Con su objetividad, actualidad y estética, logran capturar la ciencia de un hecho noticioso en una sola imagen. Este año se reconoce el talento del fotógrafo Alejandro Arias con el premio en la categoría de Fotografía Periodística o Reportaje en Internet. Aplausos para Alejandro Arias. El premio en Fotografía Periodística o Reportaje Gráfico Internet, Drummond, su última fechoría y el alma por Alejandro Arias. Blog de Alejandro Arias, Santa Marta. Alejandro Arias representa una tendencia del periodismo digital. Es el auténtico bloguero que desde una plataforma gratuita ejerce control local a partir de sus historias periodísticas. Su foto sobre el descarte de carbón en el mar de Santa Marta por parte de una barcaza de la Drummond se convirtió en evidencia clave sobre la contaminación por parte de la minera. Evitó que la multinacional siguiera negando este accidente y que las autoridades la votaran en un claro ejemplo del nuevo poder del periodismo ciudadano. Aplausos. Aplausos.